Y hoy en Meridiano Coco Cultura con Sabrosura estamos de manteles largos porque Teatro Terapia Me Urge nos va a hablar de esta nueva obra que el día viernes 8 de noviembre va a presentar en un teatro muy importante del downtown esta obra que se llama La Frontera de la Vida y de la Muerte Buenas tardes, quiero que se presenten mi nombre es la doctora Mónica Roca y hoy conduciendo este programa de Cocoyenas Muchas gracias por la invitación, un placer venir a tu programa Acercate más el micrófono, para así salir bien grabado Gracias por la invitación, un placer estar en tu programa y mi nombre es Angie Méndez Soy parte del equipo de Teatro Terapia Me Urge y como bien dijiste venimos a promover un poquito, mucho la obra que está en puertas el próximo viernes 8 de noviembre La Frontera de la Vida y la Muerte Un tema bastante importante porque se acerca la fecha del Día de Muertos pero lo más importante de todo esto que la dueña del programa y del psicoterapia me urge es una máquina de crear obras ¿Desde cuánto hace que la conocen y trabajan con ella? Bueno, yo tengo la dicha de conocerla hace ya como 20 años y siempre hicimos buena conexión pero a veces no coincidíamos hubo un tiempo en que nos alejamos y luego coordinábamos y nos veíamos en fiestas y en reuniones pero prácticamente ya de que empezó, le digo yo a Rosalba que con sus locuras fue hace como 7 años que empezó, bueno no, de hecho más pero que yo empecé con ella a unirme a sus locuras enormes, fascinantes fue hace ya 7 años, ella siempre ha sido muy creativa Se nota Sí, y era muy especial en hacer sus fiestas, le encantan las pachangas Como vos mexicanos, como vos mexicanos Yo siempre digo que son mucho más divertidos que los argentinos Busca la manera de siempre tenernos en su casa, el motivo para hacer esto, el otro entonces siempre se le ha dado y de que yo recuerdo siempre hacía fiestas con temática entonces nos invitaba y la gente que la conocemos pues no me dejó A ver, explícame esto, fiestas con temática Ah, era de, voy a hacer fiesta para mi hijo vénganse vestidos de superhéroes y así duramos y ahí vamos todos, o sea, ahora sí que lo curioso es que yo nunca he visto Como arrastra gente Eso Como a nadie le dice, pero cómo voy a ir con tal ropa Si hay uno que otro que se reprime un poquito pero la mayoría nos aventamos al ruedo y yo creo que eso fue lo que hicimos Mancuernai y yo porque pues ella lo que yo otro poco, entonces así que vamos de esto, pues vamos Y hacía fiestas así, que si de, tiene unas fiestas muy padres su hijo cumpleaños en enero y ella en febrero Si es capricorniano cuando no, ya Entonces hacía fiestas para su hijo que realmente no eran para su hijo, eran para los adultos Ay, dando vuelta Y resulta que se empezaron a dar muy padre las fiestas así con temática porque escogía cosas muy diferentes, muy creativa pero de repente empezó con que, y si hacemos un sketch así unos dos, tres, cinco minutitos de algo y empezó así todo esto de, de ahí viene surgiendo creo que yo la idea de hacer los sketch Hay muchos artistas que empezaron a actuar en el garaje de su casa ¿Ella en qué parte de su casa hace todas estas obras? En su sala, ¿verdad? En su sala Debe tener una casa grande porque a veces ha contado que punto no sé qué cantidad de gente Bueno, pues sentado Sí, sí, porque ya, 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 ya No, no, no hay problema Mi nombre es Martín Salaña Martín, un gusto Soy participante en el grupo de terapia Me Urge y en realidad apenas empecé con ellos pero yo me doy cuenta que nuestra directora, Rosalba tiene una creatividad increíble increíble para motivar y para escribir y para actuar y para lo que se necesite ahí está ella Inclusive practicamos en su casa y siempre nos tiene una copa de vino comida el que quiera llegar temprano a comer es una persona muy agradable Es muy, es muy especial pero vamos a saludar a los que nos están viendo porque después se enojan conmigo cuando no los nombro Cintia Rodríguez nos está viendo gracias Cintia por conectarte Evangelina Macías Juanita Contreras Juanita Contreras dice saludos cariñosos desde el Caribe Mexicano siempre se prende a nuestros programas Juanita bueno, acá va llegando acá va llegando bueno, seguimos contando te incorporaste hace poquito ya, ¿en qué obras ya estuviste actuando? La primera fue, ¿cómo se llamaba? La Verdad Oculta La Verdad Oculta y ahorita estamos participando en esta que es la frontera de la vida y la muerte te comento que lo vimos actuar en el año pasado en una obra hola, bienvenidas hola, hola acá llegó el reto de la tru y lo vimos actuar en una obra y donde íbamos a participar íbamos a hacer un pequeño sketch ahí y nos llamó la atención y luego dijo Rosalba me cae bien dice lo quiero lo quiero para mi próxima obra y así pasó eso fue en diciembre del año pasado y no fue que se dio hasta ahora en agosto que lo contactamos bueno, como dos meses atrás como en mayo que pudimos este, mover cielo, mar y tierra para buscar su teléfono y pudimos contactarlo y ahora es parte de nuestro equipo y muy felices por ti y muy agosto y muy contento esperen que estoy luchando con este teléfono que quiere que ponga y hoy no agarra esperen un momentito esperen un momento me pregunta que que cómo empezó lo de lo de tu creatividad y todo soyate de entanía a ver acá y hacía fiestas con temática eso no le has dicho a la gente sí, muchas fiestas muchas ¿vieron? o sea, ella hay fiestas ella dijo es muy fiestera sí, sí yo nunca bueno, tengo otra amiguita que ahí se dan a la par entre tú y Marlene no sé cuáles estaban las pachangas ¿a quién? Marlene ¿quién? Marlene, la peruana ah, ella se prende también te mando un beso a Marlene salud sí, no, André y Rosalva fiestas aquí fiestas allá y eventos en cada evento ahí las van a encontrar ahí tienen una nos rendamos para eventos no, te acuerdas de cuando hacían las fiestas para tu hijo que eran para tu hijo pero los que disfrutaban acá estaban diciendo que sí que la excusa era para tu hijo pero que en realidad no a ver esto ¿quién estaba diciendo eso? ella 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 que te mandó él muere espérate un momento dice Lira K. Berenil dice saludos a tan bella y talentosa gente bonita Gabriela Ana aquí tu fan ah Gabriela Ana bueno, a ver no se me coiban la hora que llegó estaban hablando lindo a ver ¿qué más? cuéntenme déjate presentamos a la otra integrante María saludos pero un momento que esto no tiene pantalla gigante hola ¿vos te llamás? ¿cuánto? hola yo soy Claudia Ponce hola Claudia contanos un poco ¿cuánto te integraste de esta compañía? yo creo que estoy cumpliendo mis seis mesesitos hoy estaba ah, era su bebé acá en esta hora sí, fue unos días antes de mi cumpleaños en abril la última semana que tuve el regalo de que me invitaran de última hora a un show que tenían en esa famosa sala donde hacen todas esas fiestas y comenzó una aventura de teatro de amigos de mucha creatividad y ya en estos seis meses voy por la tercera obra con estas dos para que tú veas la creatividad la productividad y el compromiso que hay con esta gente qué cosa linda bueno sigamos hablando porque tengo que estar mucha experiencia no ¿habías trabajado ya antes en otras obras? mi experiencia aunque a estos les gusta mucho hincharla y echarme porras es realmente muy poca yo hice taller universitario de teatro en la universidad presenté dos obras o tres ya he hecho más obras con ellos que lo que yo había hecho antes y aquí había participado con un grupo hace ya casi unos ocho nueve años en una obra de teatro aquí en Las Vegas entonces eso es lo que alcancé a hacer hasta antes de conocerlos siempre estoy buscando cursos certificaciones libros me gusta mucho aprender y estudiar de esos y peco de las dos patas y entonces cuando le dan a uno un espacio y un grupo como el que hay en Teatro Terapia me urge pues ahí sale todo ahí María Bustamante dice y muchas más Claudia Ponce María María es otra de nuestras Cahuit Cahuita Claudita ah Claudita sí es el Cahuita Amanda nos está viendo Abner Aldana dice saludos de Abner a Abner le robaron la sacada ahí con Abner he trabajado pero sin nada todavía trabajo Abner dice felicidades y muchos éxitos dice Abner dice Lira Cabernita y se mandenle saludos a su pequeña fan Isabela ah Isabela preciosa muchos saludos Isabela es una gran lectora futura escritora y poeta Amanda un suelto es una máquina de escribir Amanda un suelto y de saludos para todos ustedes Abner dice saludos al primer actor Don Martín y fue ahí con él precisamente donde donde volvimos a actuar también de excelente cantante y actor y ahí nos dio y escritor también y escritor también bueno a ver porque tengo que estar moviendo esto porque en esto no entra como acá así que bueno a ver la directora de la tru contanos un poco esto Abner dice gracias bueno contanos un poco esta obra nueva vamos a presentar la frontera de la vida y la muerte este 8 de noviembre en downtown en el teatro Vegas Teeter Company con dos shows uno a las 6 de la tarde y otro a las 8 y media de la noche bueno contanos un poquito una probadita yo sé que es top secret pero como nace escribir esta obra bueno esta obra fue solicitada por una persona que queremos mucho y nombra yo quería que para sorpresa y entonces se hizo esta obra pues con dedicación a estas fechas del día de muertos con un poco diferente porque no estamos usando la tradición de lo que son las catrinas que es tan hermoso estamos usando más lo que es pensar meditar reflexionar un tema que asusta mucho hablar de la muerte porque nadie quiere irse ni quiere saber qué pasa cuando uno despega de este plano así que es un tema un tanto delicado bastante porque cuando he preguntado ¿estás listo? todo el mundo me dice que no que tiene muchas cosas que hacer así como un personaje que tenemos ahí en la obra es una obra con mucho pero mucho mucho mensaje estoy seguro que a todo el mundo le va a gustar porque si yo no sé esta señora de donde saca toda su imaginación para decir se roba las ideas de todo lo que escucha aguas con lo que dicen porque luego se lo fusila eso es verdad eso es verdad me inspiran todo lo que yo escucho de allí de ahí voy tejiendo todas las las obras la trama pues sí ella sabe porque sabe cómo tejerlas pero no cualquiera ahí está el detalle ahí está el detalle yo podría agregar que estoy de acuerdo con Martín están muy bien como retratadas ¿no? varias personas entre los personajes que Rosalba ha usado para tejer esta historia yo creo que todas las personas que nos acompañen se van a poder encontrar o en uno de los personajes o un poquito de cada uno uno se va a poder ver y entonces hablando de este tema que nos da miedo si tú te puedes ver en alguno de los actores es más fácil verte de retache ¿no? y entonces decir ah caray ah caray estoy listo para morirme y pues eso puede ser interesante es una obra de arte que yo pienso que a todo el mundo le va a llegar de alguna u otra forma así es de que si realmente van a verla se van a quedar impactados es una obra que a lo mejor no es es un reto definitivamente porque no es tanta comedia como lo que está acostumbrado a hacer Rosalba porque le encanta hacernos reír y siempre le pone un toque mágico esta vez es místico pero también tiene sus momentos chuscos divertidos y tiene un poquito de todo drama risas mucha reflexión mucha reflexión es que sería difícil que no fuera un poco de comedia con estos actores porque ellos ellos le acompletan con esas líneas ya en los ensayos y decimos nos reímos decimos ah ok queda nos gusta esa parte es muy divertido ir a ensayar es de verdad que es una terapia es una terapia porque la disfrutamos nos lo gozamos y pues bueno tenemos buena conexión a ver que pueden contar espera te vamos a saludar porque si no después se enojan conmigo profundamente esperen esto esperen esto eh a ver se enojan porque dicen que no leo después lo que ponen esperen un momento dice vamos Rosalba dice Lira Lupe Howard nos está viendo dice Juanita Contreras abrazo mi amada Rosalba Aguirre Angie Claudia y el guapo caballero mucho mejor ahí estamos María Bustamante está mirando Florentino Hernández está mirando José M. Altamirano está mirando May Morris está mirando ahí estamos todos contentos saludos a todos María Bustamante es otra de nuestras actrices es un elemento muy muy importante en teatro terapia me urge hoy no pudo venir pero le mandamos saludos un gran ser humano al igual que su esposo siempre está ahí apoyándonos tiene mucha chispa así es y Martín Altamirano claro también parte del equipo de verdad que Rosalba tiene buen ojo ajá tiene buen ojo y bueno nos ha apoyado en otras obras y pues también ha formado parte de este equipo Rosalba esta vez participas de la obra o solamente dirigís solamente es la primera vez que solamente dirigís ay no no es la primera vez de hecho antes así era yo decía todos vayan a actuar yo de aquí los veo nos mandaba al ruedo y ella se se lo daba pero no es muy difícil cuando ella actúa y dirige porque es mucho mucho compromiso y estrés pero disfrutamos cuando ella participa porque es el papel que hace el papel que nos lo gozamos y le pone su toque único María Bustamante dice saludos a los mirones los amo ¿qué más quieren agregar? porque a mí se me acabaron las preguntas porque si no voy a preguntar sobre la obra y nadie quiere contar María Bustamante dice gracias belleza y guapo solo ven su reflejo a ver pues solamente invitar a la gente que venga a disfrutar de esta obra no se van a arrepentir es algo diferente porque la verdad creo que no se ha tocado temas en teatro si fuera de reflexión fuerte bueno menos aquí con nosotros ¿no? sí es la primera vez que estamos haciendo nosotros algo así normalmente es comedia pero también siempre dejando mensaje eso siempre también es parte de las obras de teatro que ya lo he mencionado antes ni siquiera me había dado cuenta de ello hasta que José un gran amigo actor lo mencionó y director si él nos dirigió los peluches que por cierto vamos a presentar en febrero 14 de febrero para que lo agenden por allí ¿ya se sabe dónde va a ser? estamos todavía entre dos lugares perfecto y eso es esas son las obras de teatro que van a disfrutar algo que es en vivo que tiene mensaje que se van a reír que se van a divertir que es algo diferente yo podría agregar dos cosas que nos han preguntado mucho en las últimas obras uno que es en español completamente y esta obra particularmente incluye a un personaje que habla la mayoría del tiempo en inglés entonces me parece que es algo muy valioso porque tenemos familias en las que los dos idiomas son importantes el español casi para la mayoría de nosotros y el inglés para los hijos para los más jóvenes ¿no? entonces para que eso no nos vaya a detener de acompañarnos en el teatro y la segunda la segunda cosa que me gustaría que contestaran los compañeros es que si es una obra apta para niños parece que tenemos bastantes niños que nos quieren siempre acompañar nos han hecho el regalo de ir a las otras obras y pues ¿qué dirían? ¿que esta obra es para niños? yo considero que sí que sí este porque está tenemos música tenemos baile y dependiendo también del niño porque eso también es importante que que no sea tan chiquito que no sea bebé para que no sí bueno ya eso ya es otra situación pero si es un niño no sé digamos una edad de 7 o 8 años que le guste estar poniendo atención a algo pues yo creo que va a ser algo bueno yo pienso que eso tiene que ver mucho con los papás porque si tú llevas a tu hijo a un concierto a una obra de teatro a un museo tú le estás dando cultura al niño y le estás enseñando a apreciar las cosas buenas que tiene la vida pero aparte yo creo nuestro vocabulario yo creo que sí se presta definitivamente para niños porque son más fuertes no usamos palabras fuertes de hecho este pues muy tranquilos en esta obra sí podríamos decir que no es una obra hecha para niños pero no es que no puedan entrar simplemente que está hecha para temas de mayores sin embargo tiene varios elementos que pensamos que pueden entretener o o tocar a muchos de los niños a veces los niños a los niños nos subestimamos y entienden muchas más cosas de las que pensamos puede ser interesante vamos a saludar a Lupita Rodríguez que nos está viendo Angélica Agaona que nos está viendo saludos ella acaba de participar en una obra May Morris dice saluditos para Rosalba desde la tierra de brujos San Andrés Estufla Veracruz que sigan los éxitos aquí esperen que acá hay otro más largo saludos a todos los María Bustamante Alberto Soler Alberto Soler dice chicos felicidades no sé por qué me he perdido su trabajo todo el mundo habla súper de sus shows enhorabuena les deseo más éxito del que ya tienen que venga que venga que venga bien lo esperamos para aquí de hecho Alberto estamos pensando que nos va a abrir uno de los shows más adelante porque también es muy buen amigo de nosotros muy talentoso muy muy talentoso sí lo queremos mucho así es perdonen mi tos yo me veía saliendo entonces Rosalba ¿cuántos años hace que venís haciendo desde tus inicios desde tu casa con las obras? ¿cuántos años hace? en mi casa siete años si me voy a lo que es mi niñez que no sé por qué paré escribí una en la primaria y después ¿te acordás cómo se llamaba la que escribiste en la primaria? no pero sí me acuerdo muy bien de que elegí la niña más bonita del salón para hacerla noble la buena y yo era la mala eso eso sí me acuerdo y fue ahí en el salón de clases a la maestra le gustó mucho a pesar de que yo siempre le caí mal a la maestra ¿sabes esa historia? no sé, no me la has contado sí, sí, sí ya sabe el niño siempre viene y es que le caigo mal a la maestra es que no estudio y ahí es donde pero realmente aquí han sido siete años pero también has olvidado contar que imitabas mucho a Lupita D'Alessio y tenías una amiga con pinche ahí con la que te llevabas bien y escribían un programa de chiquilladas no sé si se acuerdan como dicen chiquilladas ajá y cambiaban la historia o sea la adaptaban y se acoplaban súper bien lástima que ya bueno en esa época no había como manada como grabar no, todo era en piedra nos está viendo nos está viendo Amin espera un momentito espera un momento nos está viendo Amin a Zoom nos está viendo María Bustamante dice definitivamente es para toda la familia divertida espera un momento y puede ser que más de uno se identifique con algún personaje para reflexionar gracias Rosalba por compartir y permitirnos ser parte de tu arte Socorro Contreras nos está viendo también por tu mami hermosa nuestra mami la locada sí ¿cómo venís por acá Rosalba? ¿a qué edad y qué te hizo venir acá a vivir a los Estados Unidos? Angélica Gana dice saludos ahí estaremos disfrutando de la obra Angélica Gana es una de nuestras ovejas negras tremenda gracias saludos bueno venir a Las Vegas mi esposo mi esposo yo vivía en Cancún era feliz ella una sirena bien bonita él dice en una barracuda más bien siempre nos reímos de eso pero sí mi esposo hace 24 años que llevamos aquí que también es un pero ¿cómo te conoció? en Cancún ¿él fue para esas de vacaciones o qué? no a trabajar a trabajar ahí trabajando en un spa ahí es donde nos conocimos ese es otro todavía tengo que escribir sobre eso sí esa es otra historia muy divertida Obdulia Aguilar Inigue nos está viendo Obdulia te mando un beso enorme pero cuéntales cómo empezaste con las fiestas de temática porque la gente que te conoce tus amigos más cercanos le digo que Rosalba tenía un poder para decir vamos a hacer una fiesta de la de los macos ¿te acuerdas? sí claro y así y así la gente ay no pero que me voy a poner cómo crees y Rosalba tú búscale ahí no compres nada todo el mundo yo le llamaba Angie Angie motívalos a todos porque no me están haciendo caso y sorprendentemente llegamos varios vestidos así fueron muy pocos los que no llegaron vestidos y se sintieron mal porque o sea fue muy divertida esa esa pero eso ya es de las nuevas realmente donde se empieza fue con los superhéroes sí con tu hijo con los superhéroes a los tres años que a todos fueron tres años de superhéroes la uno la dos y la tres y todos nos vestíamos de superhéroes incluyendo a los adultos y eso así es donde yo pienso que inició todo pero ya cuando empiezas a meterle un poquito de sketch de comicidad y todo fue la de los la actuación de los niños ¿te acuerdas? sí la de Opposite Day ajá que estuvo muy divertido que empezó a que los niños iban de adultos vestidos y los adultos de niños y fue muy padre porque la gente o sea la mayoría llegó vestido así muy muy padre no se obliga a nadie o sea no es de que si no llegas vestido así no puedes ir no Rosalba es muy accesible o sea lo que quieres es la presencia de la gente ¿no? pero la verdad somos libres de ir disfrutados ¿lo estuviste en esa fiesta? sí mi mamá también blanca eso fue muy padre sí ¿no te acordás? hablando de eso a mí me gustaría resaltar eso de teatro terapia me urge sobre todo para los que hemos llegado despuesito de estas fiestas ¿no? pero yo creo que es una de las de las cosas más fuertes que tiene este grupo teatral que es un grupo de amigos es un grupo de amigos que les gusta ser creativos que les gusta hacer lo que eras juntos y que saben divertirse entonces cuando usted vaya y si nos hace el favor de comprar un boleto y acompañarnos en ese teatro tan bonito ahí en el centro de Las Vegas acuérdese que está abriendo a un grupo de amigos que se pusieron un día juntos a ver qué se inventaban con una loca que se puso a escribir todo y los demás a seguirle la corriente y que con mucho cariño y con mucha diversión pues nos paramos ahí a jugar a que hacemos teatro yo creo que eso le da una esencia muy particular a este grupo saludamos a Zaira Torres que nos está viendo ¿Usted está de acuerdo? ¿Se siente igual? Yo estoy de acuerdo sí completamente más que se siente la cordialidad se siente la amistad se siente el deseo de estar ahí y cuando se tiene ese deseo se hacen las cosas con más ganas yo estoy muy agradecida con todos ustedes con todos y con los y todos los que han participado en durante han sido 10 obras de teatro tengo a mucha gente que agradecer que ha estado allí que que han sido cada grupo ha sido tan diferente tan especial y y hay ese cariño y se queda esa memoria para siempre y que la gente te sigue porque de verdad ya resalva y no se me olvida la vez que me audicionó para para los peluches me manda un mensaje y me dice Angie mandame mandame tu audición para los para Argentina tu acento argentino porque estoy audicionando y yo ¿de qué? y yo ¿de qué habla este? pues ¿cuántos se está audicionando? pero como ella lo conocía le digo mentira porque la única que estaba que estaba disponible pues supuestamente era yo ¿no? era para ponerte la viola sí sí para pelear mi puesto ¿no? pero fue muy divertido porque ella te ubica y ya te ve así esto y lo otro porque a veces no ¿qué papel hacías en la familia esa? ¿peluche? Angie Selsa Angie Selsa era yo Angie Selsa pero me presionó para que le hiciera yo la audición cuando le digo ¿cuántas más estaban? dice eres la única no tenía opción nadie lo quería hacer y le dije muy bien pues me me fue muy bien gracias a Dios con ese papel ella se llevó la obra ella fue la la más querida en esa obra siempre el público elige a una persona o dos y en esa ocasión fuiste tú fue muy divertido eso porque crear crear el vestuario de los peluches es la que vamos a presentar el año 50 si Dios quiere tuvimos gente muy padre y de verdad que fue una obra muy divertida pero llena de eran retos también porque pues ya un programa muy conocido y de verdad nos divertimos mucho cada hora creo que lo básico que ustedes están mostrando que es el divertimento que ustedes sienten cuando actúan en cualquier obra de ella y eso es importante poder divertirse porque si no a veces se hace muy tediosa la cosa y sobre todo si se está tocando algún tema muy profundo y medio exactamente no y aquí la diversión empieza desde que le dicen a uno vamos a hacer otra ya empezó la diversión no lo sacamos porque salió de una y le dijimos ya viene la otra no quiso salir corriendo fíjate que tienes razón y yo creo que también el divertimento se da porque Rosalba como directora nos da mucha libertad es muy compartida yo de verdad me sorprendo de como suelta su texto suelta el ensayo y nos permite a todos brincar opinar construir literal es como que nos juntamos todos a hacer una torrecita una torrecita una torrecita y cuando pareciera que hasta a veces como si no hay director de lo que abre tanto de repente cuando hace falta ahí está la directora para jalar los hilitos para llevarnos por aquí por allá entonces aprendemos mucho de todos de ella pero se debe a eso que es muy generosa en lo que crea y nos permite hacernos parte de ello entonces se vuelve una obra de todos bueno y ahorita ya se tiene que cuidar de Christopher porque va con todo se ve que tiene la herencia de la mamá porque ya ya está sacando bastante nos ha dado buenísimas ideas Christopher a él le gusta mucho esto cuando participamos en la de la reina que era la versión de Romeo y Julieta que fue no fue obra de nosotros solamente participamos Christopher y yo recuerdo mucho y se me quedó mucho esto en el corazón que cuando terminamos me dice mamá busca otra obra inmediatamente tenemos que entrar a otra entonces a él a Christopher le gusta también esto vamos a Zaira dice se nota esa libertad nosotros los espectadores podemos ver ese fluir de energía y pasión Juanita Contreras dice me encanta siempre dan entusiasmas mis respetos y admiración a ver que más quieren aportar por favor hablando del del chamaco del hijo de la dire yo si quisiera destacar por un lado pues lo bonito que es ver a un hijo y a una mamá trabajar juntos yo creo que eso es sumamente especial sobre todo cuando uno llega y te pone los videos de las obras anteriores y ese hombre alto que está a tu lado es esa mirruñita en el video de hace cuatro años y dices ay es la misma persona y ahí ha estado con su mamá y le dice ahora vas a hacer esto y él brinca y lo hace y peor que le quiere poner la ropa de hace cuatro años queremos denunciar que ese pobre muchacho está siendo abusado y le dan vestuario de cuando era niño pero todavía le viene pero nada más para que se den una idea y para quien lo haya visto antes es muy talentoso no cabe duda que heredó de sus dos padres el talento para actuar para cantar para aportar él hoy día ha agregado textos al libreto de su madre es un estupendo actor que lleva trabajo distinto cantando canta toca el piano hace la página web hace los flyers de promoción todo todo yo creo que con el banner quita el banner lo que haga falta ahí está el muchacho entonces pues otra persona más de la que aprendemos mucho y que no por ser el hijo de la directora va y se sienta o que como cualquier joven de su edad pues tal vez ni querría participar él es de los primeros que está ahí siempre pues trabajando el teatro está abajo y este chamaco le ha aplicado lo hace es de los que rápido este grupo es un ente de dos cabezas uno la mamá y el otro la otra cabeza es el hijo y el esposo no merecen afuera al esposo porque él también está en el escenario y apoyándonos también muy talentoso ayudándonos en todo quiero mandar saludos también a César Mesa porque no lo hemos mencionado y también es parte importante de nuestro equipo teatro-terapia médica no es muy común que un esposo por regla general participe en actividades teatrales de una esposa y de un hijo también y americano que no se entiende ni papa pobrecito lo volvemos loco claro porque él habla solamente inglés bueno él dice que sí habla español que anda en español pero nunca lo habla se lo ahorra se lo ahorra no lo queremos otra vez digan lo voy a decir yo esperen que lo tengo acá anotadito acá vos mostras eso y dices en el Vegas Theatre Company teatro-terapia me urge presenta la frontera de la vida y de la muerte viernes 8 de noviembre dos funciones 6 de la tarde y 8.30 de la tarde en el 1025 sur de la primera en las vegas nevada 89-101 vamos a decir que vayan un ratito antes y que hay buena playa de estacionamiento y es gratuito hay suficiente estacionamiento pero deberían de llegar 30 minutos antes es lo conveniente por lo menos y además aunque si hay suficiente estacionamiento el teatro está en el corazón del distrito de las artes en el centro de las vegas entonces regularmente hay más eventos alrededor aunque haya a veces espacio pues hay mucha gente yendo a muchas cosas entonces ir temprano sería mi buena recomendación tienen un barecito a la entrada en el que pueden también ustedes pues comprarse un traguito este y pues estar listos en la butaca para cuando salgamos el padre Rafael Pereira dice un abrazo un gran abrazo a las tres y bendición y dice allí estaremos eso gracias gracias y gracias por el apoyo que nos dieron este domingo pasado muchísimas gracias de corazón bueno no se mas que quieren aportar porque como no cuentan de que trata la obra no se que preguntar a ver no se si ya le preguntaron a ella en la entrevista anterior si llegara la hora de su muerte si ella ya estaría lista yo estoy lista yo estoy lista Zaira Torres dice Christopher es un ejemplo para muchos jóvenes en una entrevista ahí mismo con Mónica confesó que su mamá lo arrastró al teatro y ahora lo agradece así que arrastren a sus hijos a ver teatro se lo agradecerán así mismo si yo estoy preparada aunque me gustaría quedarme un rato más pero ya me dieron una prórroga enorme desde los 24 años hasta hoy que tengo 72 y me dieron la opción de poder casarme y tener a mi hija cosa que si como digo siempre si me hubiera muerto a los 24 años no estaría acá haciéndoles esta nota pero si estoy preparada pero me gustaría quedarme un poco más pero si estoy preparada porque no le tengo miedo a la muerte vida nada te debo vida estamos en paz lo único que me debo es ir a conocer la tierra de mis ancestros en Italia y a conocer el castillo de una de las localidades de Italia en donde el abuelo de mi marido lo donó a la comuna los Roca le donaron a la comuna ahora no me acuerdo el lugar de Italia un palacio es un palacio de la edad media quiero conocer ese palacio después les cuento dónde ahora escuchándola que hago en cuenta de otra cosa que esta obra aporta al día de muertos tal vez un poco distinta a lo que vamos a ver en cualquier otro evento el día de muertos sobre todo en México pues es para recordar a los que ya se fueron cierto y creemos que regresan y nos visitamos y todo está enfocado en los que se fueron esta obra habla de la vida y la muerte pero nos hace enfocarnos en los que estamos vivos estamos vivos y todo eso que nos llega al recuerdo cuando ya nos vamos a morir porque hasta que nos vamos a morir es que quiero ir para allá es que quiero hacer este negocio es que le voy a llamar a la hermana que no le hablo es que cuando vemos la orillita ahí en la frontera y ese es el enfoque de esta obra distinto a lo que generalmente hacemos Juanita Contreras dice yo todavía no estoy preparada la vida es maravillosa Douglas Taylor dice love everyone ay Pérez ay Douglas love love everybody I think you guys have so much talent very excited about the uncommon place ay ay gracias fíjense que a pesar el daichoda dice saludos a los mejores artistas y a Mónica también gracias y no soy artista ahí vamos comentábamos que a pesar de que la obra es prácticamente toda en español ahorita implementaste algo en inglés pero hay gente que tenemos amigos italianos que van y nos ven y gente que habla totalmente inglés pero aún así entienden o sea disfrutan cuando algo te gusta lo entiendes por lo gestual por el tono de voz no hace falta un idioma específico exacto entonces los invitamos a que vengan a este día de muertos bueno no es el día de muertos en este mes de celebración del día de muertos a festejar y ver algo diferente ahí dice Juanita Contreras por eso todavía quiere seguir acá dice porque apenas tengo seis décadas mujer pero seis décadas ahí estamos y con una energía que oh sí sí pero también es actriz tu tía yo creo que cantante actriz no para las fiestas porque no está aquí las veras sí tiene que venir la he invitado muchas veces oigan están de acuerdo que también hablando de de los idiomas ¿no? ¿cuántas veces no nos pasaba o nos pasa que oímos una canción en inglés o en cualquier otro idioma y aunque no entendamos lo que dice nos encanta y la cantamos ¿no? guashu guashu no sé qué ¿verdad? entonces esto también es muy valioso por ese lado porque es una obra en nuestro idioma y toca un poquito que alguien que no hable español venga y conozca la riqueza del español y aunque no entienda diga pues no sé qué están diciendo pero eso me gustó y quiero más ¿no? yo creo que es una carta bien valiosa que un grupo de teatro esté presentándose en el downtown de Las Vegas en el distrito de las artes no es algo menor es algo que sienta un precedente y que se está haciendo en nuestra lengua en español eso es muy importante y sorprendimos ahorita lo que tú estás mencionando sorprendimos a Ryan también la persona que está a cargo del teatro porque la última obra de teatro fue sold out y fue en muy poco tiempo entonces también eso fue él me preguntó ¿cómo hiciste? ¿cómo lograste esto? el que está viendo constantemente obras de teatro allí en inglés y esta bueno no sé si fue la primera en español la verdad no le pregunté si no sabemos pero la respuesta de la gente ha sido clave porque eso también dice bueno pues si vienen otros que hablen español ábreles porque esto si trae gente o la gente si responde ¿no? entonces es importante y por eso si nos acompañan pues ganamos todos ¿no? porque se la van a pasar muy bien y luego pues va a haber más espacios para historias como esta así es es muy importante promover promover el arte en nuestro idioma y para nuestra gente que está aquí porque pues el arte es cultura por eso tenemos que salir a votar con inteligencia para que los latinos sigamos quedándonos en este país no importa el estatus que tengamos porque es importante el poder latino y para eso nos tenemos que unir esta es una forma el arte une es una realidad es una realidad y nos despierta a veces ¿no? nos distraemos bastante hoy día con todo lo que podemos ver estando ahí en el teléfono y eso es muy cómodo porque relaja el cerebro nos invita a dejar de pensar y a veces podemos volvernos a una especie de zombies ¿no? donde nos levantamos trabajamos nos entretenemos un rato nos dormimos y repetir entonces el arte y la cultura a veces nos obligan a despertar de nuevo y a decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿sí? ¿o qué le estoy enseñando a mis hijos? ¿por quién voy a votar? ¿qué voy a hacer con el proyecto que quería hacer? entonces nos invita a mantenernos despiertos y a hacer algo con nuestra vida más que... Adán Mis López nos está viendo Rosy Muñiz nos está viendo Adán Mis López dice hola amigas ¿cómo están? bellas muy bien te esperamos sí vayan a vernos todavía tenemos boletos precio de la entrada por favor 25 dólares la función de las 6 y de las 8 y media todavía tenemos boletos ¿dónde se compran los boletos? ¿por qué vía? por sale ¿a qué número? al 725 356.94 725 356.94 por favor elijan la función ya sea las 6 o las 8 y pongan pongan a qué función y el nombre de la persona sí porque si no ¿cómo saben? exacto perfecto a ver Adán Mis López ya está ya está Mónica López nos está viendo Juanito ya está ya está algo más que quieran decir como para darle cierre a este programa yo quiero agradecerte Mónica porque ya son tres ocasiones que me permites venir aquí y de verdad de corazón porque cada vez que te mando el mensaje enseguida me contestas y eso es tan importante para nosotros todo el apoyo que nos das y tu actitud tan agradable muchas gracias mira esta radio se creó y es una radio comunitaria por y para la comunidad latina como fue tremendo el día que hice la presentación Univision hizo la nota de presentación dije y esta radio es por y para mi comunidad mexicana y es cierto porque uno de los consuls me decía que yo era la argentina más mexicana el día de la madre la única argentina era yo y cantaba temas mexicanos y él se extrañaba pero yo me crié con una abuela que le gustaba el cine de oro mexicano así que todos los temas tengo una sola amiga argentina y mis otras todas son mexicanas me tocan un mexicano y te hablan mal de un mexicano y te arranco la lengua Zaira Torres dice compren compren ya porque luego se ponen tristes y no alcanzan los boletos no se esperen hasta el último momento gracias Zaira a Danis López dice cuáles son los días de la presentación es un solo día es el viernes 8 a las 6 de la tarde y a las 8 y media de la tarde para rescatar y agradecerle a Zaira de nuevo es verdad no se esperen nos ha pasado que tenemos el hábito de que nos esperamos hasta el día de la muerte hasta el día de la muerte llegamos tarde eso entonces ya sucedió en las últimas dos funciones de la obra anterior que quien se esperó no entró perdió entonces no se esperen ya quedan muy pocos días de una vez repórtense porque se van a perder de algo muy bueno y no es lo mismo verlo en el YouTube con vivo y en directo verdad porque después se va a subir al YouTube ah no como la obra anterior contá la ibas a pasar pero obviamente la vamos a poner en stream pero estamos todavía viendo eso pero solo si se hiciera solo el día de verdad no va a haber acceso a esta obra después es parte de la magia del teatro también estar en el momento cuando todo sucede se terminó se fue y se quedó en los que lo vieron y lo vivieron entonces tienen que ir a disfrutar de esto último vuelvan a decir en qué teatro es a qué hora es hable hable luego no lo dejamos hablar los esperamos de veras se van a divertir no dejen de ir porque de eso si se van a arrepentir si no van realmente es algo que no se puede perder algo que les va a traer una satisfacción algo que que los va a dejar pensando y algo que que les va a dejar algo ahí adentro no falten Adán Miss López dice yo ese día trabajo pero salgo a las seis tendría que ir a la de la noche ocho y media precisamente por eso tienen las dos opciones Juanita dice muchas felicidades deseándoles éxito total envío mis buenas vibras excelente entrevista realmente la que más disfruto de todo esto soy yo y este no es mi programa es el programa de Coco pero espero haberlo manejado bien en honor a Coco también saludos a Coco gracias ahí la van a tener porque seguramente va a estar ahí porque creo si no me equivoco que ya compró la entrada ella sí ya compró su boleto así que bueno señoras y señores y así nos despedimos hasta el próximo miércoles a las seis de la tarde en este su programa que se llama Meridiano Coco Cultura con Sabrosura por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin City desde Las Vegas Nevada para el mundo ¡Gracias! ¡Gracias!